Hola, hoy quiero compartirles la iniciativa de un par de entusiastas viajeras y empresarias de agencias turísticas de nuestra entidad que en días pasados lanzó el proyecto Mujeres que viajan con ellas. El objetivo de este proyecto es el de ofrecer a mujeres de todas las edades y procedencias, un abanico de opciones o paquetes para visitar comunidades diversas en nuestro estado. Todo esto con una característica, ser organizados por mujeres, las mujeres de las comunidades prestan y serán remuneradas por sus servicios y son precisamente las mujeres las que disfrutan a través de sus viajes y visitas. Más aún, un porcentaje de estos ingresos van a apoyar proyectos que se llevan a cabo para beneficio de niñas, jóvenes y mujeres de las comunidades por parte de nuestra organización, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos en Comunidades de Oaxaca. Desde el 2016, nuestra organización cuenta ya con un espacio de alianza con empresarios oaxaqueños con quienes hemos desarrollado una estrategia de producto con causa, donde se destaca la aportación y compromiso social de empresas de nuestro entorno para poder dar un impulso a las acciones que se llevan a cabo en el GES mujer y es precisamente en este espacio donde recae la importancia de la iniciativa Chimali, mujeres que viajan con ellas. Destacamos la importancia de apoyar a las mujeres en las comunidades. Recordemos que las mujeres en las comunidades oaxaqueñas aportan gran parte del ingreso familiar a partir de su trabajo doméstico, de la crianza de las y los niños, del cuidado de los ancianos, así como en la producción de la economía familiar que incluye el trabajo agrícola, la economía de traspatio y el trabajo artesanal. En este último rubro, muy destacado, ya que en nuestro estado sobresale la riqueza de la producción cultural a partir de textiles, de cerámicas, de la gastronomía, etcétera, que son de fama nacional e internacional. La posibilidad de apoyar a las productoras de las comunidades a través de servicios, de exponer sus trabajos y de promocionar precios justos podrán constituir un fuerte apoyo a la economía de las familias. El mejorar la capacidad económica de las mujeres de seguro será un requisito para lograr un mayor empoderamiento y capacidad en la economía de las familias en la toma de decisiones de de sus comunidades, situando como prioritarios temas de salud, elevación de los niveles de calidad de la educación, de la prevención de la violencia de género y la representación y toma de decisiones al interior de las comunidades. Celebramos esta alianza entre las empresarias de servicios turísticos Chimali, Estela Nolasco y de Angelina Martínez de Viajes Sierra Norte y del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, ya lo que se lo que se va a resaltar es la solo sororidad entre mujeres. Esto como una forma de solidaridad y apoyo entre todas las mujeres y qué mejor forma de poner en acción este concepto. Estaremos dando mayor información sobre este tema. Gracias y hasta la próxima.